Carmen Edith Ramírez García, de 22 años de edad, nació en San Miguel, un departamento ubicado al oriente de la capital San Salvador, en El Salvador. Era hija del matrimonio conformado por Sara García y José Ramírez. Carmen era madre de una niña, producto de la relación que tuvo con un hombre cuando ella era menor de edad. Para el año 2014, la mujer trabajaba como colaboradora de servicios generales en la sede de Ciudad Mujer en Usulután, la tarde del 11 de noviembre de ese año. Tras haber finalizado su jornada de trabajo, Carmen salió de la institución rumbo a su casa ante la mirada de sus compañeros. Entre la casa donde Carmen vivía con sus padres y su lugar de trabajo había una gran distancia. Es por ese motivo que ella se quedaba a dormir en Usulután de lunes a viernes y los fines de semana viajaba a casa de sus padres para compartir con ellos y su pequeña hija. Carmen amaba a su familia y todos los días se comunicaba con ellos para asegurarse que todo estaba bien. Aquella tarde del 11 de noviembre de 2014, sus padres se preocuparon cuando cayó la tarde, pasó la noche y no habían recibido su llamada. Le llamaron a su teléfono celular para confirmar si estaba enferma o algo malo le había sucedido, pero ella no contestó las llamadas. Llegado el día 13 de noviembre a eso de las 10 y 30 minutos de la mañana, el padre de Carmen se presentó a una sede policial para denunciar la desaparición de su hija de 22 años de edad. El angustiado padre dijo que su hija tenía una niña con un hombre, del que se había separado dos años antes. Luego comenzó una relación sentimental con Gustavo, un hombre celoso que la trataba mal. Manifestó que Carmen se encontraba en un círculo de violencia, así que en el mes de septiembre de 2014 se alejó de él y dio por finalizada la relación. Sin embargo, Gustavo no soportó que lo dejara y seguía insistiéndole que regresaran. Al momento de los hechos, Carmen tenía dos meses de haberse alejado del hombre. La mujer pensó que si se daba la oportunidad de conocer a otra persona, Gustavo se alejaría de ella, así que un mes antes de su desaparición había comenzado una nueva relación con un mecánico de motos. Con el relato de su padre se tenían a tres posibles responsables de la desaparición de Carmen Edith. La policía tomó el caso y se lo asignó a un grupo de agentes investigadores. Lo primero que hicieron fue ir a la sede de Ciudad Mujer para entrevistar a algunas personas, para saber si habían visto o notado algo extraño aquel día. Fue en ese momento que entre los relatos, algunos testigos coincidieron que a eso las cuatro de la tarde vieron cómo un hombre al que identificaron como Gustavo llegó a traer a Carmen en un vehículo color blanco de cuatro puertas marca Nissan modelo Centra SE, pero después no volvieron a saber nada sobre ella. Los investigadores buscaron a Gustavo para conocer su versión y qué sabía sobre la desaparición de la mujer. En su testimonio aceptó haber ido a traerla al proyecto Ciudad Mujer a petición de ella. La fue a dejar a su casa de habitación a eso de las 4 y 30 minutos de la tarde. Dijo que la dejó en la entrada de la colonia San José a la altura de la escuela. Luego él se fue a otro lugar donde permaneció hasta las 8 de la noche. Al salir del lugar intentó comunicarse con ella, pero Carmen no respondió la llamada y desde entonces no la volvió a ver. Pero esta versión no coincidía con la de los vecinos de la víctima, que aseguraron no haber visto ningún vehículo que fuese a dejar a Carmen a la colonia. Gustavo era padre de un niño y trabajaba como cajero para la alcaldía de Usulután. Luego de la entrevista siguió su vida normal, ya que no fue encontrado sospechoso o persona de interés. Mientras tanto los oficiales seguían en la búsqueda del responsable del crimen. No había pasado mucho tiempo, cuando ese 13 de noviembre, alrededor de las 2 de la tarde, personas que pasaban cerca del mirador Zamurio en Jucuarán, Usulután, observaron el cuerpo de una mujer que estaba entre 7 y 10 metros de la carretera que conduce a Playa El Espino. Llamaron a la policía para reportar el hallazgo. La policía llegó a la zona que para esa fecha estaba sediada por pandilleros y era considerada una zona de alto riesgo. Medicina legal efectuó la inspección y levantamiento del cuerpo, el cual no fue identificado en el procesamiento de la escena. Preliminarmente el forense informó que la víctima tenía 48 horas de haber fallecido, lo que relativamente coincidía con el periodo de desaparición de Carmen Edith. El día 18 de noviembre, el padre de la víctima identificó el cuerpo de su hija. Los resultados de la autopsia arrojaron que la víctima tenía múltiples heridas cortantes en el tórax, cabeza y miembros superiores. El cuerpo había sido mutilado con arma blanca y presentaba signos de haber sido brutalmente torturada. La policía siguió con el proceso de investigación y activaron las antenas telefónicas que se encontraban en el sector del cantón Moropala en el tránsito usulután. Resultó que entre las seis y siete y media de la noche, el móvil de Gustavo y de otra persona se ubicaron cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima. Según el análisis de las llamadas, se establece el número de veces que Gustavo llamó a Carmen Edith y a partir de las cuatro de la tarde ya no la llamó más. Adicionalmente a esta investigación, se contó con una entrevista a un testigo con clave Roma, al que la fiscalía le brindó protección a cambio de confesar lo que sabía. Roma dijo que el día 11 de noviembre de 2014 no vio a Gustavo, pero a eso de las cuatro y cinco de la tarde recibió un mensaje de texto donde él manifestaba que estaría muy ocupado que no le llamara. Horas más tarde le envió el siguiente mensaje. Por cualquier cosa si te preguntan, hoy estuve con vos. El jueves 13 de noviembre se encontró con Gustavo, a quien percibió que andaba nervioso. Lo escuchó hablando por teléfono y diciendo que se rebuscara para lavar el vehículo, porque le había llamado un policía que quería revisar el auto. Gustavo le dijo que lo más probable era que éste tuviera residuos de sangre. Además le manifestó que habían dejado el cuerpo de la víctima demasiado visible porque ya lo habían encontrado. El testigo se llamó al Facebook donde pudo ver que en Jucuarán habían localizado el cuerpo de una mujer. El testigo le preguntó a Gustavo que si la que habían encontrado era a Carmen Edith, la mujer con la que él salía. Gustavo no le tomó importancia y solo le dijo que dejara de ver el Facebook. Luego el testigo y Gustavo se fueron hasta un carguach de donde salió un carro de color blanco, el cual era conducido por Giovanni, un primo de Gustavo. Pero el 14 de noviembre, a las 9 y media de la mañana, Gustavo le dijo al testigo que si lo llamaban a declarar dijera que el día martes 11 de noviembre estuvo con él desde las 4 y 30 de la tarde hasta las 7 de la noche. El testigo comprendió que lo que Gustavo le estaba pidiendo era porque estaba involucrado en la muerte de la exnovia. Roma le preguntó por qué la mataron. Gustavo le respondió que olvidara eso, pero el testigo siguió insistiendo. Entonces Gustavo le dijo que la víctima había amenazado a su hijo y que era ella o su pequeño. Según la bitácora de llamadas, aquel 11 de noviembre de 2014, entre las 7 y 8 y 39 minutos de la noche, Gustavo y Giovanni llevaron a Carmen Edith hasta el cantón Las Flores en Jucuarán, Usulután. Allí la atacaron con un arma blanca, provocándole varias heridas profundas que le perforaron el tórax, cuello, cráneo y miembros superiores. Además se pudo confirmar que los días 12 y 13 de noviembre, ambos estuvieron conversando para deshacerse de los elementos probatorios que los incriminaban en el feminicidio. El día 2 de diciembre de 2014, mientras José Gustavo Bermúdez Pineda, de 24 años, salía de trabajar de la alcaldía de Usulután, fue capturado por la policía, acusado de quitarle la vida a Carmen Edith Ramírez. Al poco tiempo se capturó a Giovanni Antonio Pineda, quien según la fiscalía colaboró directamente con el crimen. La mañana del 30 de septiembre de 2015, un juez encontró culpable a los dos primos de haber participado en el feminicidio contra Carmen Edith Ramírez García, de 22 años de edad. Ambos fueron condenados a 40 años de prisión. Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, hasta noviembre del año 2014, se habían reportado 240 feminicidios y 2.098 denuncias por violencia intrafamiliar. Carmen Edith fue una de esas 240 mujeres que no pudieron escapar de las manos de sus asesinos. Misteriosos, así damos fin a un caso más. Agradecida por su fiel sintonía. Recuerden que si desean apoyarme lo pueden hacer presionando el botón de me gusta y compartiendo con sus amigos para llegar a más personas. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de Crimen y Misterio. Adiós.